La Galería de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México abrió sus puertas a las exposiciones México y Walt Disney, un encuentro mágico y el arte de coco, con las que se introducirá al público en el proceso creativo del cine y su impacto en la cultura popular. Las muestras estarán disponibles hasta el 7 de enero de 2018 y tendrán como objetivo dar a conocer los momentos históricos e influencias que han marcado la relación de Walt Disney y Pixar Animation Studios con México. Los espectadores podrán disfrutar de 40 años de historia, que va desde 1926 hasta 1966, diferentes momentos y visitas que el creativo tuvo con sus animadores y quienes estuvieron trabajando en la producción de la cinta Los Tres Caballeros. Son dos viajes que si bien se parecen no son exactamente lo mismo. A partir del 24 de octubre y hasta el 7 de enero del 2017, vamos a tener la exposición de Walt Disney y México, un encuentro mágico, que narra la influencia que México y su cultura han tenido en las películas de Walt Disney. Tenemos también el viaje de Miguel Rivera, de Coco, en la Galería también de la Cineteca Nacional, en donde estamos hablando del proceso creativo y el arte de Coco, la más reciente película de los estudios Disney y Pixar. En las exposiciones se mostrarán obras del filme, fotografías, maquetas, piezas digitales, elementos clave para el proceso de animación, todo esto bajo la curaduría de Pixar Animation Studios. Estamos teniendo por primera vez exhibidos piezas digitales y también manifestaciones en maqueta, obra física de lo que es Coco. Es muy aconsejable que la gente, cuando venga a la Cineteca Nacional, vea primero la película de Coco para después adentrarse en la obra y que también conozca las facetas del cineasta Walt Disney y de todo el trabajo de investigación que él y sus animadores realizaron en México durante la época de la Segunda Guerra Mundial para poder producir Los Tres Caballeros, que fue el primer filme animado que Disney realizó para enarbolar las tradiciones mexicanas en ese periodo histórico tan importante. Con información e imágenes de Armando Pereva, Notimex.